Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a mostrar algunas novedades que han puesto en luna. Que son bastante interesantes. Y os enseñaré cómo obtener 90 mana stones de más 6. A elegir la que queramos, precisión, sabiduría y demás. De un modo fácil. Este método lo he probado en Ayonenea. Con dos personajes míos y funciona correctamente. En Gameforge no lo he probado pero podré comprobarlo la semana que viene. Si funciona de igual modo que en Ayonenea. Lo primero entraré a la instancia diaria de luna, Olura. Abriré el fardo, no me dio nada. Con otro personaje mío me ha dado una piedra de reducción de niveles. Aquí en luna, en Gameforge también. Han cambiado lo que dan así que os recomiendo hacerlo todos los días. Ya que pueden salir cosas buenas. Ahora al que interesa de verdad. Voy a entrar a la otra instancia de luna. La que es semanal. Aquí voy a pasar rápido ya que no hay mucho. Es solo seguir el camino y matar a todos los bichos. Ya está. Ahora abrir esta caja muy importante. Ya que nos dará un objeto, y cuando tengamos siete podemos cambiárselos a luna. Por un llave del cofre. Este cofre dorado grande de aquí. Ahora abro la caja que nos dan. Como veis han cambiado los objetos que nos dan. Me ha dado un suero, una luz de luna y más cosas. Ahora bien. Como obtener noventa piedras de mana estones de las nuevas a más seis. Si completamos esta instancia de luna. Que es semanal, no la diaria, la semanal. Siete veces, es decir en siete semanas. Podremos obtener siete objetos. Que nos dan al finalizar la instancia al abrir la cajita. Con esos siete objetos. Hablamos con luna, o lura y se las cambiamos por una llave. Que nos dejará abrir el cofre dorado. Os lo voy a enseñar. Yo con este personaje de N.A. Acabo de completar la séptima vez luna, la instancia semanal. Ahora hablo con luna. Me da la llave. Le doy a re-entry. Ya que si haces re-entry no te consumirá entrada y no tienes que esperar una semana para entrar de nuevo jaja. Ahora con la llave que nos dio luna abrimos la caja. Ya está, nos dará este cofre o regalo. Al abrirlo nos dará para elegir. Entre estos objetos. Tomar los fardos. No toméis los demás objetos jaja. Elegir los quince fardos. Aquí están. Ahora si abrimos un fardo, nos dará elegir seis mana stones o piedras de las nuevas. A más seis. Elegimos la que queramos. Cada fardo nos da seis piedras o mana stones a más seis. Por tanto como tenemos quince fardos. Nos darán noventa piedras a más seis en total. Elegimos las que queramos. Y ya está. Podéis hacerlo con todos los personajes que tengáis. Así obtenéis noventa piedras de estas con cada personaje. Espero que el vídeo os haya servido. Recordad que lo he probado solo en N.A. Lo de las piedras, en Gameforge podré comprobarlo si funciona igual la semana que viene. A mí me han venido genial las piedras. Espero que os sirva. Voy a dejar aquí el vídeo. Hasta la próxima.